Y luego tenemos también, bueno, pues el gobernador Enrique Alfaro. En este caso, en el estado de Jalisco, hay investigaciones referentes a este tema. El 95% de las adquisiciones de bitcoins, de activos virtuales, se desarrollan en Jalisco. Entonces, es un tema que estamos investigando para ver por qué. Doctor, y es que es inevitable no decir. Todos los caminos llevan a Enrique Peña Nieto. Esto es el sexenio, pero en el sexenio anterior, en el anterior, era Felipe Calderón, Gracia Luna. Es decir, no es un tema privativo de Peña. No, 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 hay que señalar. Estaban institucionalizados, ¿no? Pero, en este sentido, acaba de salir la información de Luis Videgaray. Digo, hay un personaje clave. Tenemos a Emilio Lozoya. Sin fuegos, ¿cómo olvidarlo? Que, bueno, pues hoy está enfrentando cargos ante la justicia norteamericana. Veremos a Enrique Peña Nieto en todo esto. ¿Está la Unidad de Inteligencia Financiera ya poniendo los ojos sobre las actividades realizadas de Enrique Peña Nieto? Porque también mencionaba un tema de las empresas Fantasma, Fachada. Y hace unos meses salió una investigación, inclusive, bueno, donde se señalaba que Angélica Rivera también habría participado. Entonces, veremos más temas sobre Enrique Peña Nieto y en relación con investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, tenemos todavía mucho trabajo por hacer pendiente. Tenemos un caso particular, que es el caso de Emilio Lozoya, donde él presenta una denuncia contra 70 personas físicas y morales, incluyendo Enrique Peña Nieto, incluyendo a Enrique Peña Rivera, que están metidas en temas de relaciones con corrupción. En algunos casos la información se comprueba, en otros casos se falsea, pero lo más importante es darle información veraz al Ministerio Público para efectos de que puedan judicializar las carpetas de investigación. Yo creo que, y que los jueces resuelvan, que resuelvan como quieran, evidentemente en el marco de la construcción del Estado de Derecho, en el marco del Derecho. Pero yo creo que lo fundamental es que los responsables lleguen ante los tribunales, que se sientan, y este es un tema fundamental, es un tema también de cultura, en el combate a la corrupción. Que no porque la persona sea muy poderosa o muy rica o que los actos de corrupción se le siga aplaudiendo en la calle, se le siga siendo bien visto, bien recibido en restaurantes. Creo que esa parte cultural es lo que tenemos. Rechazar la corrupción es el siguiente paso necesario. No aceptarla en lo absoluto, en ninguno de los ámbitos. Y señalar a corrupto, tú fuiste un corrupto, quieres regresar a ser diputado federal, oye, perdona. O sea, México debe aprender a tener memoria. Totalmente. Para evitar que estas personas que ya alguna vez se burlaron de nosotros, lo burlaran. Doctor, y en este sentido, porque usted menciona algo muy importante, una cosa es la actividad que le compete a la Unidad de Inteligencia Financiera, y no es solamente la Unidad. Hay un proceso y hay otras instituciones que están de por medio. ¿Cómo calificaría la actividad que ha venido realizando la Fiscalía General de la República? Bueno, con CELO trabajamos muy bien, todos los temas de delincuencia organizada. Con la Fiscalía Anticorrupción trabajamos muy bien también. La doctora Mijangos es una jurista del primer orden. Y hemos podido obtener, a partir de denuncias de nosotros, órdenes de aprehensión contra magistrados que lo hacemos con temas de corrupción. Incluso se han metido a la cárcel un líder universitario del Estado de Hidalgo muy poderoso. Tenemos el caso Cullado, este caso Rosario Pobles. ¿Por qué? Porque todo esto es importante, porque son mensajes sociales. ¿A qué es que sucedía muchas veces en el sistema de procuración de justicia? Iban por los de abajo. Entonces, bueno, tocaba, lo vi muchas veces en FEPADE. Buscaban a una persona que había dado datos falsos ante el Registro Federal de Electores. Pero era un hombre, una mujer, que le habían prometido conocer la playa. Entonces, se los llevaban a conocer la playa y los titularmente los votaban ahí después de votar. O sea, los llevaban, los cambiaban de credencial, los volvían a llevar a votar y luego los tiraban. Gente que cambiaba su presidencia por una promesa de trabajo. Y el asunto es que lo que no podemos hacer es criminalizar a la pobreza. Eso es lo que se requiere, y creo que ese es el cambio de criterio, es el cambio de actitud entre este gobierno, es que hay que perseguir a los que realmente hacen el acto delictivo, que planean el acto delictivo. De nada nos sirve detener a tres vocales de prosfera, pensando en el sexenio anterior, cuando sabemos que la que orquestó ese modelo, o los que orquestaron en ese modelo, era Rosario Robles y Emilio Segadur. Entonces, el tema es irse hacia las cabezas. Y yo estoy convencido de que lo que ha planteado la Fiscalía General es correcto. El Código Nacional de Procedimientos Penales se establece como una atribución, en una facultad, darle el criterio de oportunidad cuando una persona inculpada, un indiciado, da información de delitos más graves o que permite escalar la cadena delictiva hacia los líderes del grupo delictivo. Entonces, yo soy favorable a eso. Yo pienso que las procuradurías, las Fiscalías, tienen que ser académicas de canto y que canten, que digan lo que tengan que decir, como lo hace Colombia, como lo hace España, como lo hace Estados Unidos. Y así podemos ir encontrando a los altos escalones. Eso es finalmente lo que nos ha faltado. Doctor, y ya para concluir con nuestra entrevista, bueno, pues yo vengo de Jalisco, representando también a mi público hermoso de Jalisco. Y bueno, quisiera preguntarle lo siguiente. Número uno, ¿qué opina de esta alianza federalista que se ha formado? Y número dos, a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Guadalajara es una de las ciudades más importantes del país, pero también es una de las ciudades señaladas como uno de los focos de lavado de dinero primordiales en el país. Y luego tenemos también, bueno, pues el gobernador Enrique Alfaro. Y luego vimos también cómo se congelaron algunas cuentas en Chihuahua por algunos movimientos que, bueno, por algunas irregularidades que se dieron. En este caso, en el estado de Jalisco, ¿hay investigaciones referentes a este tema? Digo, lo menciono porque hoy también salió la nota, bueno, pues que la UIF estará asumiendo la vicepresidencia, perdón, de Gelabex. Entonces, ¿qué tiene información referente a esto y cuál es su postura a este tema? Bueno, sobre la alianza federalista, yo creo que es una mala idea separada del orden constitucional. Lo que menos necesitamos es polarizar y dividir a la sociedad. Este grupo de gobernadores que impulsó cabeza a baja, en realidad no está generando condiciones de entendimiento y de acercamiento. Cuando al final del día la política tiene que ver con eso, con acercarse, con llegar a acuerdos, porque al final lo que está atrás es la mejora del bienestar de vida de todas las personas. En los temas de corrupción o de combate a la delincuencia organizada, hay que entender, además, que es un fenómeno supranacional. Por tanto, cada estado individual, sin la federación, sin los municipios y sin el apoyo de otros países, no va a poder enfrentar los problemas que tiene. Llámese Jalisco, llámese Tamaulipas, llámese Maja California, cualquiera de los estados de la República Mexicana. Porque además tenemos un problema relacionado con diversos tipos de delitos. En Chiapas encontramos el tráfico de Tlaxcala, la trata, encontramos temas de tráfico de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, etc. Tenemos tráfico de armas también. Entonces, yo creo, incluso trata precisamente en Tamaulipas. Entonces, yo creo que lo que necesitamos visibilizar es que la única forma de poder combatir a la delincuencia organizada es a través de un acuerdo, un acuerdo en donde se combata, primero, evidentemente, a los líderes, tercero, las estructuras financieras, cuarto, la corrupción política que los protege en los ámbitos locales, quinto, la corrupción judicial, ministerial, que les genera una protección jurídica y, por supuesto, hay que combatir la base social. Y eso tiene que ser coordinado, federación, estados, municipios y nivel internacional. ¿Infalisco había coordinación? Sí. Nosotros hemos trabajado de cerca con temas vinculados con el Poder Judicial, temas relacionados con las autoridades del Estado de Jalisco, particularmente el gobierno del Estado, por supuesto, pero también las instancias federales ubicadas en el Estado. Por otro lado, el tema de la modificación fiscal. Primero, está establecido en el texto constitucional. Segundo, la primera pregunta es, ¿a quién le vamos a quitar a la federación? ¿Se le va a quitar a los estados que no tienen, que recaudan menos? O sea, con los niveles de desarrollo o de debilidad en el desarrollo que tenemos en estados como Chiapas, como Guerrero, como Mojaca, ¿realmente vamos a hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que por eso existe una fórmula y esa fórmula fue implementada. Y hay que seguir desarrollando ese mecanismo para que federaciones, estados y municipios cuenten con recursos. Por otro lado, respecto a la delincuencia organizada en Jalisco o cualquier otra latitud, el objetivo tiene que ser el mismo. Hay que mandar un mensaje de que nuestro país tiene estructuras organizacionales fuertes, tenemos fuerzas armadas fuertes, tenemos un sistema electoral, un sistema judicial que pese a sus errores funciona. Y lo que necesitamos hacer es sacar a todas aquellas personas que están rompiendo la estructura básica de la sociedad, que están generando debilidades institucionales para poder tener a los mejores, las mejores mexicanas y los mejores mexicanos enfrentando estos problemas que son tan graves para todas y para todos. Pues muchísimas gracias doctor, gracias por la entrevista, gracias por el espacio y bueno, pues el público del Charro Portico se lo va a agradecer. Creo que estos espacios son muy buenos porque no es lo mismo verlo de lejos en los medios, en las notas, allá tener aquí, bueno, pues entablada una comunicación y gracias. O sea, estos temas nos los mandaron en el canal, hoy se los hicimos a ver al doctor Santiago Nieto y bueno, pues estamos muy agradecidos con usted. Y nada más un tema para terminar de tu, de tu tierra. Me llama mucho la atención de cómo el 95% de las adquisiciones de bitcoins, de activos virtuales, se desarrollan en Canisto. Entonces es un tema que estamos investigando para ver por qué. No tiene que ver con el crecimiento económico, no tiene que ver con el desarrollo económico, no tiene que ver con las plataformas instaladas, pero es desproporcional. Incongruente. Con estados como Nuevo Lío, con la Ciudad de México, el Estado de México, que deberían tener características similares a ellos. Muchas gracias, bueno, pues también nos llevamos a ese tema de tarea en el Charro Político y encantados de aportar y colaborar y sumar esfuerzos. También, bueno, pues decirle al doctor Santiago Nieto que en el Charro Político tiene un aliado donde, bueno, estaremos compartiendo información que, bueno, estará llegando a los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.